Y no se, no puede ser un sueño físico, no que Jesús estaba en la barca y se durmió, por eso la tormenta se levantó, no, Jesús dijo, pasemos al otro lado, esa tormenta era para dar una lección a los discípulos de fe. ¿Por qué? Porque no se dormirá el que lo guarda, Él cuidará nuestra salida y nuestra plaga. Bueno, reunidos y juntos significa más, eso significa una sola fe. Ese significado en Cristo significa un solo amor y un solo espíritu. Después que lo mata, después que lo arresta, después que los discípulos se dan cuenta que su rey fue asesinado. Y todo lo que se vestía como Él, todo lo que hablaba como Él, todo lo que caminaba como Él y todo lo que creían en Él, también hay un edicto para ellos de muerte. ¿Por qué ustedes creen? Que cuando los discípulos se fueron huyendo, fue por amor al arte, ellos tenían miedo. Miedo, tres días, y la primera en ver al Cristo resucitado fue María, la que estaba en el sepulcro y no se olvidó de la palabra que decía, al tercer día me levantaré de la muerte. Ella se quedó ahí y dice la palabra que se inclinaba a mirar para dentro del sepulcro, tal vez, estoy parafraseando, casi cada cinco minutos. Él decía, y yo decía, pero ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuatro horas? ¿Cuándo vamos a salir? Y yo estaba listo para gritar y yo empecé a auxiliar, ayúdame. Y yo decía, que nadie te va a oír. Y yo decía, pero se va a hacer noche. Y yo decía, camina y no te separes de mí. Y después dijo, no se separen, mantengamos la unión. ¡Aleluya! Yo decía, por el Espíritu me trae las canciones que se aplican. Es una locura. Esto es un acorde. Esto es perfecto. Es que mira, la vida y el Espíritu es lo más perfecto que existe. Esto es algo que muchos cristianos y iglesias no pueden entender. Como rayos este hombre sabe que cantar y que hablar. Y como todo se amarra. Y como está diciendo algo que me pasa a mí. Y yo siento que se va, es porque esta cosa de Dios virtual es perfecta. ¡Boomás! ¡Gracias! 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 Así que una de las mejores características de cristianismo es amarnos unos. Es una característica rica, característica. Eso significa uno de los caracteres. Por eso Dios dice que Él tiene cuatro caracteres. Los cuatro seres vivientes. Cabeza de león, seis alas. Cabeza de cordero, seis alas. Cabeza de hombre, seis alas. Cabeza de águila, señala. Y los cuatro están alrededor del trono, diciendo día y noche. Tapándose en un rostro, porque la presencia de Dios es tan brillante. Y diciendo, santo, santo. Ven aquí. Tírate, tú te apuntas de morir. De flaco. Ay, hueso, cabeza, y pellejo. Aunque si te dice que era un camión, yo te veo como un kilo. Pero si te quita y se era un camión. Agárrense aquí. Vamos, agárrense la mano. Venga, somos la familia. Y aparece uno que es cristiano. Y la unión hace la fuerza. El cristiano dice, ¿ustedes creen? Al que cree. ¿Ustedes han oído de un Dios? Hoy van a conocer a ese Dios. Y entonces este empieza a adyectar fe. Y cuando la opción empieza a caer, que el que es cristiano empieza, Cristo yo te amo. Porque Dios no lo amaba, pero esta situación no está llevando a eso. Dios me está usando para eso. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. Tráeme el agua rápido, que estamos haciendo una película. Tráeme el agua. No hay nadie. Vamos, patola. Tráeme el agua. No hay nadie. Vamos, patola. Como tú. Y empieza la opción a mover. Ponme agüita en los ojos y empiezan a llorar. Agüita. Eso. Y yo también empiezo a llorar. Y me viene una lengua china. Y cuando todos ellos tienen fe, vamos, moren conmigo. ¡San! ¡Vamos conmigo! ¡San! ¡Pedacito de hueso! ¡Conviértete en carne! ¡Levántate de nombre de Dios!